Es un mito que el alcohol y el tabaco sean el inicio del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes, porque hay drogas más baratas y peligrosas para ese primer paso a la farmacodependencia, manifestó la directora de Salud Mental del Arca de Noé, Alondra Ordaz Cuevas. En el webinar Mitos y Realidades del Consumo de Alcohol y Tabaco en Menores de Edad, resaltó que lo anterior está demostrado con la información de las personas que buscan su rehabilitación. Uno de los mitos es que el alcohol y el tabaco por excelencia son las sustancias de inicio y realmente no en todos los casos es así. Nos mostraban en las estadísticas que ha habido unas nuevas tendencias en el patrón de inicio de consumo. De hecho, al día de hoy, muchos de los usuarios que se acercan buscando rehabilitación, tratamiento, han iniciado su consumo con otras sustancias, puesto que son económicas y los efectos mucho más potentes que los del alcohol y tabaco. En el webinar también participó el director de los Centros de Integración Juvenil, Víctor Roa Muñoz. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. ¡Síguenos!